Esa carretera no la vamos a empezar este año, la vamos a empezar el próximo año. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta mentir y sobre todo no nos gusta quedar mal y hacer quedar mal a la gente. Pero yo sí les puedo decir que en el mes de febrero del próximo año, esa carretera se inicia y la vamos a terminar y va a ser de beneficio para todos los vecinos de esas regiones del municipio. Y me queda una pendiente, que también le dije al alcalde, dame tiempo alcalde, vamos a ver cuándo arrancamos la de Patsún-Tecpán. No me quiero comprometer con una fecha, pero cuando te diga que la vamos a arrancar, es porque la vamos a arrancar y la vamos a terminar. Así que el día de hoy, se pueden ir tranquilos y tranquilas. En tres semanas van a estar las máquinas aquí y van a empezar los trabajos y los vamos a terminar. ¡Gracias!